Tecnologías de reciclaje. En este último tiempo, frente a la crisis energética, se ha hablado mucho de buscar otras alternativas para tener energía en las casas y en los comercios. Y esta es una muy buena alternativa porque también se estaría reciclando. Es la primera línea de reciclaje de energía solar fotovoltaica que se está probando en el Politécnico de Singapur. El sistema involucra una máquina para desarmar paneles solares, de modo que sus componentes, incluidos materiales preciosos como plata y vidrio, puedan reciclarse. Tiene una capacidad de reciclaje objetivo de 80 paneles al día y una tasa de recuperación de hasta el 95%. Es sumamente efectivo. El Politécnico está aprovechando la experiencia de Semcorp en energía solar para llevar así la tecnología de reciclaje del laboratorio al mercado. ¡Suscríbete al canal!